Me moví con un buen muro Entré en escena, un confiado de que es el revictorioso Oh, la música suena, y es que ando con el todopoderoso Oh, entré en escena, un confiado de que es el revictorioso Oh, la música suena, y es que ando con el todopoderoso Oh, es que yo soy un salmista, la fama no tengo en lista Perdona que yo te insista, pero nací para adorar a Dios Es que yo soy un salmista, la fama no tengo en lista Perdona que yo te insista, pero nací para adorar a Dios Es tu carabobo de Cristo, que te habla al oído Tal vez te sientes triste, agobiado, confundido Pero la vida que llevas ocio no tiene sentido Enderece ese rumbo y da un nuevo giro En realidad le adoro y le canto, mientras le alabo y le exalto Tú dando brincos y salto, en nada pierdes el tiempo Mientras ganó vida eterna, porque a mi Cristo le canto Tú vas perdiendo la pelea, asalto por asalto Es que yo soy un salmista, la fama no tengo en lista Perdona que yo te insista, pero nací para adorar a Dios Es que yo soy un salmista, la fama no tengo en lista Perdona que yo te insista, pero nací para adorar a Dios Dicen que estoy de manico mío, porque reprendo buen demonio Está claro amigo, que estás erroneo Y estoy ocupando tranquilo, tú padeciendo de insomnio Que vas por mal camino, odio En realidad le adoro y le canto, mientras le alabo y le exalto Tú dando brincos y salto, en nada pierdes el tiempo Mientras ganó vida eterna, porque a mi Cristo le canto Tú vas perdiendo la pelea, asalto por asalto Dentro en escena, un copiado de que saldre victorioso La música suena, y es que hablo con el todopoderoso Es que yo soy un salmista, la fama no tengo en lista Perdona que yo te insista, pero nací para adorar a Dios Es que yo soy un salmista, la fama no tengo en lista Perdona que yo te insista Un salmista para adorar a Dios